siguen matando periodistas en méxico es el país más peligroso para ejercer el periodismo en américa latina y dentro de los tres más peligrosos del mundo en méxico tenemos el sistema de protección de periodistas más grande del mundo tenemos un mecanismo de protección a periodistas y defensores que está en la secretaría de gobernación y también tenemos una fiscalía especial para atender los delitos contra la libertad de expresión de eso les puede decir que nada funciona o nada funciona recientemente asesinaron a rubén pato él era el director del semanario playa news de quintana rojo semanas atrás también habían asesinado a josé guadalupe chan reportero del semanario playa news rubén quien ya había sido torturado y detenido de manera arbitraria por autoridades locales es el segundo caso que matan teniendo medidas de protección federal el otro periodista que tenía medidas de protección era cándido ríos que fue asesinado en agosto del año pasado ahora bien si analizamos las medidas de protección que dio la secretaría de gobernación a rubén pat por ejemplo les puedo decir que constaba de un gps y de un botón de pánico usted cree que ante la ola de violencia del crimen organizado y de funcionarios públicos locales iban a servir de algo se sabía perfectamente que los que habían torturado y detenido arbitrariamente era la policía municipal el botón de pánico para quién para llamar a quién y en este mismo tema se cumplieron tres años de una lacerante impunidad del caso del multi homicidio de la colonia narvarte se fue miguel ángel mancera sin rendir cuentas ahora estará en el senado se fue adolfo ríos el procurador que decía que casi estaba resuelto el caso y tampoco ha pasado nada es un claro ejemplo de que la ciudad de méxico ya no es el santuario que se decía ser hace varios años el reclamo de justicia es evidente y es necesario alzar la voz para que la siguiente administración de claudio se pronuncie a favor del caso y haga que la procuraduría haga su trabajo